Mujer, quiero amarte ¡Vamos! ¡Arriba! Y esto es la onda verde ¡Grupo Gris! ¡Y volvimos! ¡Con más sabor! Para todo el país ¡Grupo Gris! Cuando me abrazaste vi que me mirabas Y quedé pensándote Que somos amigos pero estoy sincero Creo tú dándote Estaré la forma para hablarte de mí Pero estoy sintiendo algo fuerte hacia ti Siento vueltas ganas Tengo vueltas ganas Mujer, quiero amarte Tú no estás sabiendo Pero tienes miedo Que yo te rechace No piensas que jugaría Con tus sentimientos Y aquí está La onda verde Cuando me abrazaste vi que me mirabas Me quedé pensándote Que somos amigos pero tú es en serio Pero tú gustándote Buscaré la forma para tratarte de vivir Y ahora estoy sintiendo algo fuerte de ti Siento muchas ganas, tengo muchas ganas Mujer quiero amarte Tú no estás sabiendo pero tienes miedo Que yo te rechace No piensas que jugaría tus sentimientos Quiero amarte Siento muchas ganas, tengo muchas ganas Mujer quiero amarte No piensas que jugaría tus sentimientos No piensas que jugaría tus sentimientos No piensas que jugaría tus sentimientos No piensas que jugaría tus sentimientos